¡DRAGONBALL LEGENDS! ¡Po vale! ¡Bueno, bueno, bueno, gamers! ¡Qué po-ho-ho-hi! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de reinicio de Dragon Ball Legends! ¡Y por fin ha llegado! La parte final se prevé de este Legends Festival Con el personaje Ultra más esperado O uno de los más esperados Dentro de lo que viene siendo el juego Ahora iremos a ver el banner Y ahora iremos a ver este personajazo Llega Gogeta Blue Ultra Blizzard de fondo Dejándonos a todos boquiabiertos ayer Y es que, lógicamente Tenía que ser un personaje que vendiera Y este lo vende Y lo vende bonito Y lo vende espectacular Vamos a ir viendo la sección de avisos Bienvenidos, como digo, a la Iglesia Calva del Amor Y empezamos con los ofertones de Año Nuevo Que no tienen nada que diferenciar A los ofertones que ya había antes Solo el nombre En definitiva, vamos a ver las cositas nuevas Llega un Zenkai sorpresa Que anunciaron hace nada Que lo han anunciado hace nada Zenkai del Free to Play de Bellito Pase Que ya era hora, por cierto Yo recuerdo que a este tío lo usé mucho en PvP Pero es un Zenkai especial Porque no viene con Gauntlet Ahora lo iremos viendo en eventos Porque obviamente vuelve su evento Que lo tenéis aquí Para obtener el personaje A 14 estrellas Un evento antiguo de los de Torre Que también veremos ahora Y el Zenkai se obtendrá De manera distinta No habrá Gauntlet Sino que se obtendrá con el PvP Con las moneditas del PvP Que la temporada presente Va a ser exactamente igual A las dos anteriores Doble RPs con moneditas y demás Pues con esas moneditas Podremos obtener El poder del despertar El Zenkai de Bellito Pase Y también En las nuevas aventuras Que empiezan hoy Que también veremos ahora Aquí tenemos la nueva temporada Del PvP Que como veis Pues es básicamente Igual Doble recompensa Dobles RPs Y aquí tenéis las moneditas De año nuevo Del 2023 Donde podréis conseguir El Zenkai De Bellito Aparte de también Monedas del Festival Y lo que venían dando Hasta ahora Aquí tenemos las nuevas aventuras Donde en esta ocasión Conseguiremos Kinako Mochi Que no tengo muy claro Lo que es Pero vamos Viene a ser lo mismo Que había el año pasado Obviamente pues Aventuras de 23 De 7 De 3 Y de 1 Hora Como siempre Así que las aventuras Se han actualizado Ojito Porque tenemos nueva parte De historia Y os recomiendo Que la hagáis Giblet Y Salot Teóricamente Por fin Van a hacer La fusión Y no podría Haber llegado El mejor momento Lo que no sé Si el personaje Será jugable Yo creo que no Llega un Battle Royale Nuevo y especial El día 30 El próximo viernes Que va a durar Bastante más Hasta el 10 de enero Y que va a tener 18 combates En total Ya iremos viendo Las mecánicas Obviamente va a ser Para Gozki Y los efectos Son Los siguientes Ahí los veis Reglas especiales Probabilidad de obtener Esfera del dragón Bajará El año infringido Propio Subirá Por cada luchador Aliado abatido Es decir A más os maten Más pupa Haréis Recordad que van a ser 18 combates Probablemente haya Más premios En la tienda Así que Todo el mundo Atento a este Battle Royale Por supuesto Llegará La raid De año nuevo Aquí la tenemos Llegará también El próximo 31 de diciembre Noche vieja Y los personajes A usar Los tenemos Aquí Son muchísimos Así que Ya sabéis Recomendaros Que hagáis vuestra Box en base A las moneditas De raid Supongo que Esta raid Sustituirá A la presente De Zamasu No será Debida el boss Sino que Durará Unas dos Semanitas Como la de Zamasu Que es la que hay Ahora mismo Así que Lo de siempre Miraos el Banquillito Y usar Los personajes Que más Monedas Os den Viendo este Broly Anunciaros También Que en el Reveals And Staff De ayer También Anunciaron Que va a Llegar Un Broly Free to Play De la peli De Super Broly Con su Evento Característico De farmeo De farmeo De moneditas Con la novedad De que saldrá Un equipamiento Para llevar En el cooperativo Yo supongo Que saldrá Ese free to play Cuando acabe El presente cooperativo Es decir En dos días Y su Z power Se farmeará Igual que el Zamasu Free to play ¿Vale? Como sabéis En el cooperativo Podéis obtener Z power De Zamasu Aparte De en el Full power battle Que hubo Con Broly Pasará exactamente Lo mismo Pero con el Añadido De meterle Perdón Un equipamiento Para aumentar Los Z power Que os llevéis Supongo que Sustituirá Al personaje Chetado En la pestañita De recomendados Seguimos con El choice battle Que ya sabéis Que se actualizó El otro día La lucha Super intensa Y como novedad Vuelve el evento De Gogeta Super Saiyan Que yo os recomiendo Que lo hagáis Por si os saliera Este Super Gogeta Ultra Serviría muy bien De benché Y los eventos De Goku Y Vegeta Free to play Gozki De la película De Freezer Aquel evento Que llegó ya hace Tanto tiempo Y que nos dio Estos dos buenos Free to plays Por supuesto Aquí está el evento De Vegito Vegito va a ser El personaje Que recibe Zenkai hoy Como veis Es un evento De torre Hasta llevarlo A 14 estrellas Una vez hecho Ya podréis Comprar Digamos Esos Z power De Zenkai De Vegito También vuelve Por aquí Broly Y en historia Original Pues aquí tenéis El Zenkai Del Broly Base De la peli De Dragon Ball Super Broly En cuanto a Misioncillas Pues Misioncillas Nuevas De aventuras Que lógicamente Van a dar Las mismas recompensas Que vienen dando Los 50 cristales El ticket de oro Y recursos Varios Tenemos las nuevas Misiones del PVP Que son exactamente Iguales que la temporada Anterior No se han No se han Estrujado La mente Y vamos A ver El banner Porque tiene Una Peculiaridad Está el bicho Están los duales Broly Cogeta blue Super bellito Y fin 4 featured Única y exclusivamente Tenéis 13 días Para poder tirar Así que nada Mucha suerte A todos los que tiréis Ya sabéis que yo Tiraré luego En directo Vamos a las tiendas Para enseñaros Lo que os he dicho Del bellito Porque seguimos Con las mismas tiendas Prácticamente Ha habido Poca actualización Y recordad Que prontito Cerrarán La raid De navidad Por si tenéis Alguna medalla Ahí esperando Y por supuesto La tienda Del battle royale Anterior Así que no olvidéis Canjearlo Aquí tenemos La tienda de aventuras Con el Zenkai De bellito Que tendréis aquí Un total De 1500 Z power De zenkai Por 15.000 Boyito De año nuevo Vamos a llamarle Y por supuesto La tienda Del pvp Que tenéis Este equipamiento Para godki Aquí tenéis Los stats No me llaman mucho Porque los equipamientos Que te bajan Un parámetro Tampoco es que me llamen mucho Y aquí tenéis El zenkai De bellito 350 monedas En total Por todo este Z power De zenkai De bellito Y esta es la manera Ya sé yo Que el pvp Pues no es muy rentable De farmear Pero al final Es lo que tiene Si queréis El zenkai De bellito Esta es la manera No sé por qué Han decidido hacerlo así Y vamos Con lo que toca Vamos a ver Que tiene Bellito De nuevo Con ese Zenkai Esas dos pasivas Esas cartitas verdes Y de special move Recordad que es un defense type De color rojo Cuyas stats Veis ahí No está nada mal 247.000 De strike Y de blast Sus cartas son normales Saiyan Fusion warrior Potala Ilimitado de evento Sus cartas son normales Y su special move Inflige gran daño contundente Al enemigo Daño de special move Más 40% Tres contadores Al ejecutar Y destruirá Dos cartas del enemigo Esto ya lo hacía Su carta verde Le dará aquí Más 40 Esto no lo tenía antes Cancela degradaciones De habilidad Y estados alterados Propios Y le dará Recuperación gradual De salud Cada segundo Durante 15 contadores Y le aplicará Un coste Al rival De strike Y de blast De más 10 Durante 15 contadores Su main ability 25% De recuperación De salud Y ki en 50 Robará una carta Al azar Si tienes 3 cartas O menos Infunde el cambio Prohibido Durante 10 contadores Su z ability Ya sabemos Defensa física Y de energía Básicas Más 40 Es un bench Defensivo Para etiqueta Fusion Warrior Y ataque físico Básico Más 20% Para los que sean Bellito Su Zenkai Será para rojo Y Fusion Warrior No es mucho bench El que da Ya lo veis Es un free to play Pero algo de bench Si que da Sus pasivas Nuevas Guerrero fusionado Orgulloso Al comienzo De la pelea Le dará un daño Inflingido De más 40% No se puede cancelar Y un daño recibido Menos 20% No se puede cancelar Y además Infunde los siguientes efectos Al entrar en pelea Ki más 40 Coste de especial move Menos 5 No se puede cancelar Dos veces El daño recibido propio Menos 20% Hasta el final Del combo Del enemigo Si hacemos cover Con este Bellito Y su segunda pasiva Con Zenkai Infundirá los siguientes efectos Asimismo Tras 40 contadores Del comienzo De la pelea Daño infligido Más 30% No se puede cancelar Y la velocidad De regeneración De Ki Subirá 35% Y no se puede cancelar Infunde tiempo de espera Menos 2 Como refuerzo de habilidad En el cambio No se puede cancelar Y la probabilidad De crítico Subirá un 15% No se puede cancelar E infunde los siguientes efectos Cuando recibes un ataque De destreza del enemigo Si tienes 50% Menos de salud Cuando estás en la lucha Una vez Restará una esfera Del dragón al rival Daño infligido Más 20% No se puede cancelar Y daño infligido Más 20% Para aliados Que no se puede cancelar Bueno Es un Zenkai Para salir un poquito Del paso Y vamos con la bestia parda Lo que ha llegado hoy Que nos tiene a todo el mundo Locos 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 Llega Gogeta Super Saiyajin Dios Super Saiyajin Categoría Ultra Morado Y es Melee Type Obviamente tiene más Strike Que Blas Es una pasada El daño de Strike Que tiene Ya lo veis ahí Sus cartas Doble de Strike Normalitas Saiyan Super Saiyan Dios Super Saiyan Guerrero Fusionado Godki Y Fusion Y sus cartitas Strike Física Contundente Coste De Special Move Menos 3 15 contadores Al acertar un Strike Y además tiene Armor Blast Su carta De Blast También bajará El coste De Special Move En 3 Durante 15 contadores Si hacemos combo Seguirá bajando El coste De este Special Move Que inflige Daño contundente Extremo al enemigo Y los siguientes efectos Al ejecutar Subirá el quien 20 Y el daño de Special Move Más 30% Durante 3 contadores También tiene Armor Blast La carta verde Ojito Robará carta de Special Move Dos veces Key propio Más 50 Daño infligido Propio Más 20% 15 contadores Nos dará Anti-Cover Durante 10 contadores Y además Infunde los siguientes efectos A sí mismo A medida que pasa el tiempo Si han pasado 30 contadores Anulará la desventaja De color Durante 5 Y si han pasado 60 contadores Anulará también La desventaja De color 5 contadores Y recuperará Un 70% De Vanish Brutal esta carta verde Y aquí está la Ultimate Daño contundente Supremo al enemigo Infunde los siguientes efectos Al ejecutar Más 40% De daño definitivo Infligido 3 contadores Y al atacar Anulará El Endurance 3 contadores Cancela refuerzos De habilidad Y de estado Del enemigo También tiene Armor Blast Su Main Ability 25 contadores Robará la carta Definitiva Castigador Divino Y 30% De recuperación De salud propia Y Key Más 40 Infunde refuerzo De habilidad propio Que debilita Un 20% La reducción De daño recibido Del rival 15 contadores Y cancela Las degradaciones De habilidad Y estados alterados Propios Además Le restará 50 de Key Al rival Y destruirá Todas sus cartas La habilidad Ultra Que ya la conocemos Es la misma De todos los Ultras Si este personaje Es el líder Tendrá un daño Infligido De 30% No se puede cancelar Y una velocidad De regeneración De Key Más 30% También Que tampoco Se puede cancelar Y si no es el líder Infundirá los siguientes efectos Por cada luchador Y miembro De apoyo De etiqueta Fusion Warrior Daño infligido Más 5% No se puede cancelar Y velocidad De regeneración De Key Más 5% No se puede cancelar Solo se contarán Tres miembros Su Z ability Daño de Special Move Más 5% A Fusion Warrior Y ataque Y defensa físicos Más 42% Para etiquetas Fusion Warrior O Saiyan Y sus dos pasivas Infunde los siguientes efectos Asimismo Al comienzo De la pelea Daño infligido Más 120% No se puede cancelar Y daño recibido Menos 60% No se puede cancelar Velocidad de robo De cartas Subirá en 1 Que tampoco Se puede cancelar Y el coste De todas las cartas Menos 5 Que tampoco Se puede cancelar Infunde refuerzo De habilidad Que debilita Un 20% La reducción De daño Recibido Del rival Y la barra Única Subirá En 40% Infunde los siguientes efectos Asimismo Tras 30 contadores Del comienzo De la pelea Daño infligido Más 30% No se puede cancelar Daño de Special Move Más 20% No se puede cancelar Y daño de la Ultimate Más 20% No se puede cancelar La velocidad de regeneración La velocidad de regeneración De Ki Más 50% Y tampoco Se puede cancelar Infunde los siguientes efectos Asimismo Tras 60 segundos Del comienzo De la pelea Daño infligido Más 30% No se puede cancelar La velocidad de robo De cartas Más 1 Tampoco Se puede cancelar Y velocidad de regeneración De Ki Más 50% No se puede cancelar Como veis Este personaje Se va chetando A medida que pasa El tiempo Infunde los siguientes Efectos propios Cuando ejecutas Un Rising Rush Cuidado con esto Medidor de Vanish Más 100% Al atacar Anulará El Endurance Del enemigo Y Ki Propio Más 50% Cuando aciertas Con una destreza De Strike O de Blast Una vez El número de veces Se reinicia Cambiar de luchador Es decir Que este personaje Cuando use el Rising Rush Recuperará el Vanish 100% Y además Tendrá Anti Endurance Espectacular Y la última pasiva De este Cogetita Que me tiene enamorado El enemigo Saldrá despedido de lejos Es decir Tenemos Cover Contra Strike O contra Blast Dos veces Se puede activar Durante la opción De apoyo Es decir Que tendremos Cover de Blast O de Strike Dos veces Como Cogetas Super Saiyan 4 O el Muy Y también Se gastan usos Al ejecutar El cambio protector Ante otros ataques Aunque no sean Destrezas De Strike O de Blast Si este cover Es anulado Con un Anti-Cover No se gastarán Usos Y además Es conbeable Con Special Move Aumenta El Medidor Único Propio Cada vez Que recibes Un ataque De destrezas Del enemigo Cuando estás En la lucha Es decir Cuando nos pegan Se llenará La barrita Única Cuando el medidor Único Propio Está al máximo Y además Te encuentras Bajo las siguientes Condiciones El medidor Único Propio Se consumirá Entero Y ejecutará Un contraataque Contra las destrezas De energía Y algunas destrezas De Special Move Y propias De tipo Energía Del enemigo Tres Veces Cuando no estás Haciendo nada O te desplazas Deslizando Cuando estás Realizando un paso Hacia la izquierda O la derecha Un side step O cuando estás Recibiendo un ataque Excepto Cuando estás En un estado Alterado O en una condición Especial Por determinadas Destrezas Y excepto Durante el cambio Protector El medidor Único Propio Desaparece Al ejecutar Un contraataque Tres veces Es decir Que si este Cogeta ultra Tiene el medidor Único La barrita única Llena Contraatacaremos Los blast Y los special moves Que sean Blast O range type Junto con las cartas Verdes Cuando no estemos Haciendo nada Cuando estemos Haciendo side steps O incluso Cuando estemos Recibiendo El ataque Tres veces Por combate Y además Será conveable Con special move Y con ultimate Infunde los siguientes efectos Al hacer este contraataque Destruirá una carta propia al azar Y robará un special move Una vez Ki más 50 Y cuando el medidor único Está al máximo Infunde los siguientes efectos 20% de recuperación de salud 10% de recuperación de salud Una vez Anula la desventaja de color 5 contadores Infunde Anti cover 10 contadores Tiempo de espera Menos 3 Para aliados Restará una esfera del dragón Al rival Y destruirá todas las cartas De strike Del enemigo Infunde los siguientes efectos Cada vez que el enemigo Usa destrezas De special move Despertar O definitivas Cuando estás en la lucha Anulará la desventaja De color 5 contadores 3 veces Infundirá al enemigo Velocidad de regeneración De ki menos 100% 5 contadores Como degradación De habilidad Chicos Queda poco que decir Va a ser Una total Y absoluta Bestia En el pvp Así que ¿Recomendable tirar A este banner? A ver Es un banner poco rentable Como todos Los banners Ultra Pero como salga Este bicho Recordaros una vez más Que Pues van a llegar Más eventos A partir del viernes Que probablemente Hagamos vídeo Mentando esos eventos Que van a llegar El viernes Como la raid Como el nuevo Free to play El nuevo cooperativo Y alguna cosita Más por ahí Lo iremos viendo A medida que vaya llegando El fin de año Que ya todos Estamos preparados Para abandonar Este 2022 Y en definitiva Suerte a todos Con el Cogetita ultra Yo lamentablemente En pvp La última season No me pude colocar Así que nada Iré Con poquitos cristales O menos de los que yo pretendía A las sumos Del cogetita ultra Así que nos veremos Luego en directo Mi opción era Llevarme 2000 cristales En el pvp No ha podido ser Así que nos llevaremos Los 1800 Y nos daremos Con un canto En los dientes Ya veré lo que tiro Luego en twitch No dejéis de Pasaros por allí Para verlo Y nada Lo dicho Si os ha gustado Dadle like Suscribiros Para más videitos De Dragon Ball Legends Que se vienen más Antes de que acabe el año Y por supuesto Todo el contenido gaming Que tenéis en el canal Reviews Los top 10 Los null loques Todo lo que tenéis Por ahí Y nada Lo dicho Os dejo los enlaces Ahí abajo En la descripción Para twitch Discord Y twitter Para que os unáis A la iglesia calva Del amor Que se despide Por hoy Yo también Gamers Yo os saludo Hasta la próxima Os lo habéis tragao Inocentes ¡Gracias!